Súbele volumen a tu fe, Palabra, Oración y Catequesis Palabra, Oración y Catequesis es Radio Natividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira para Venezuela y para el mundo saludamos a todos nuestros hermanos que a través de internet, de facebook, de cualquiera de las redes sociales que posee la emisora nos sintonizan o nos van a disfrutar más tarde les pedimos a nuestro Señor Jesucristo que les bendiga, que les cuide, que les anime y aquellos que están hoy fuera de nuestra patria Venezuela que algún día muy cercano puedan estar acá compartiendo también con todos nosotros decía hace rato de lo que se me quedó de la noche de la luz es que a veces ese es el punto yo quisiera hacerle una pregunta a todos quienes en este momento disfrutamos la noche de la luz yo esa noche vine como servidor acá a la Casa de Oración Virgen María Jerusalén y le quiero preguntar porque hoy y en el transcurso de ayer muchas personas me enviaron mensajes a través de otro programa que hago en una emisora y me decían lo hermosa que estuvo la noche de la luz pero yo le quiero preguntar que se le quedó de la noche de la luz porque a veces también el problema es que pasó otra noche de la luz y nosotros seguimos en la oscuridad entonces ¿qué pasó? no pasó absolutamente nada nos quedamos ahí en el mismo lugar, en la misma línea, en lo mismo entonces hasta cuando asistimos a la Eucaristía o cuando escuchamos la Eucaristía porque ahora pues igualito escucharla tiene el mismo significado en este momento yo quiero decirle a todas y todos ustedes hermanas y hermanos que no se flagelen, que no se den mala vida que llegará el momento en el cual todas las condiciones están dadas para volver a abrir las iglesias mientras seamos obedientes escuchemos la Eucaristía que tiene en este momento el mismo, escuchar la palabra de Cristo Jesús arrodillese en su casa, hable con Dios pídale perdón, pídale lo que necesita pídale sanación, hable con Él bueno, aproveche este momento también para hacerle cambio a su vida y decía que se me quedó de la noche de la luz que aprovecho de felicitar a ese gran amigo sacerdote a Fray Cheo, al Padre Cheo por esa prédica tan hermosa y yo le pregunto que se le quedó pero yo también le quiero decir que se me quedó que aprendizaje justamente cuando Él dice de que el evento de la noche de la luz en ese instante Cristo Jesús estaba súper contento porque le estábamos alabando y esto nos quiere decir que si usted simplemente ahora cuando llegue el momento del Rosario o ahora en la Eucaristía usted en su casa invita a sus hijos, a su familia, a sus vecinos a quien sea a hacer la devoción del Santo Rosario o se reúne un grupo de personas un grupo pequeño, prudente tomando todas las precauciones que se nos han dado y se hace oración se alaba el Santísimo Sacramento del Altar le decimos a nuestra Madre la Virgen María hacemos un buen rosario hacemos una buena prédica una buena oración un momento de sanación nos arrodillamos le pedimos a Dios que nos perdone que nos ayude a solucionar cualquier dificultad o problema que tengamos y de seguro que se nos va a dar y yo lo que aprendí fue eso que qué hermoso saber que en el instante que estamos haciendo algo para Dios así seamos tres a veces dirá la gente ay son tres pelagatos los que están ahí en la hora santa ay no usted no le presta tres pelagatos los que están haciendo el Rosario no le presta atención a nada esas son palabras de la oscuridad a la oscuridad quiere que usted sea chante y que diga ay verdad no tres aquí eso a Dios que le va a importar no el significado y justamente nos lo dijo el padre Echeo en esa prédica que en el momento pues no estaban las doscientas trescientas mil personas de años anteriores de la noche de la luz de ese gran evento que venían los mejores predicadores que era un espectáculo para Cristo Jesús pero igualito de esta manera Cristo Jesús se lo disfrutó porque mientras nosotros estábamos en esto mucha gente estaba en otro lado rindiéndole culto a la oscuridad así que animémonos a tener fe a partir de hoy a hacer un buen rosario y hacerlo bien a predicar bien a buscar la manera de prepararnos más para Cristo Jesús si hay algo que yo le reconozco a esta gestión desde que llegó Monseñor Mario Moronta y fue que él dio la oportunidad de hacer cantidad de diplomados yo hice por cierto uno de teología de eucaristía en la universidad católica prácticamente gratis lo que había que dar era una cuota muy mínima para toda la enseñanza la sabiduría y todo lo que se iba a aprender igual la escuela de laicos igual la cantidad de retiros bueno en fin muchas cosas pero que a veces nosotros por estar más pendientes de las cosas del mundo pues hemos perdido la oportunidad de disfrutarlas así que yo lo invito de tomos desde hoy tome la Biblia comience a analizarla estudiarla lo que no entienda en internet o un amigo sacerdote o a través de lo envía por mensajería de texto acá a Radio Natividad en fin hay muchas alternativas para algo que de repente usted cree que no no logró entender por dónde comenzar a leer la Biblia en fin las razones están los cuatro evangelios Lucas Mateo Marcos San Juan para que usted comience a seguir de verdad a Cristo Jesús y para que se enamore de la manera más espectacular de esta hermosa mujer que es la Virgen María que le comencemos a admirar a reconocer como la madre de nuestro Señor Jesucristo que ella siempre nos recuerda hagan lo que Él les dice y ella es obediente y nos quiere decir en el primer punto seamos obedientes Él Él es el que tiene el poder la gloria yo soy su mamá pero yo estoy aquí para interceder por todos ustedes por eso cada vez que meditamos hacemos un buen rosario con verdadera fe pues se nos van a dar las cosas a veces nos quejamos nosotros mismos de que pero tanto que yo escucho las misas pero tanto que yo antes cuando se podía ir a la iglesia tanto que yo voy a la iglesia tanto que yo no sé qué más tanto que horas santas tanto que yo y las cosas no se me dan y tanto que tal y mira a mí no me va bien pero resulta que si comenzamos a observar nuestra vida en realidad es que no lo hemos sabido hacer simplemente no sabemos ni hacer un rosario algo tan sencillo a veces no sabemos ni rezar el padre nuestro no sabemos ni el significado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal es tan fácil hablar con Cristo Jesús y cuando estamos frente a él frente al sagrario a veces no sabemos cómo hablarle y es la manera más sencilla apréndalo hermano y hermana es simplemente decirle Señor Jesús aquí estoy Padre Santo vengo con mucha fe con mucha devoción a postrarme ante ti a demostrar que tú estás vivo y presente en la Eucaristía que en ningún momento voy a dudar o a colocar alguna razón para dudar valga la redundancia de que tú estás en el sagrario de que tú estás en la custodia y también cuando hacemos el Santo Rosario Madre sé que tú estás escuchando la intención que he colocado para este Santo Rosario y también el agradecimiento pero que no se nos olvide en toda esta película bonita en el mejor sentido de pedir pero nunca por favor a partir de hoy se nos olvide agradecer 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 gracias Padre Santo por tu amor por tu misericordia por ser tan bueno conmigo sé que no me merezco ni 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 nada pero tú eres tan bueno eres tan pasado de buena gente que me perdonas que me miras con ojos de misericordia y que me llamas por mi nombre y simplemente me dices como a aquella mujer pecadora vete y no peques más tranquilo nos llama por nuestro nombre y nos dice anímese siga proclamando la palabra siga trabajando para mi reino siga trabajando para mí el que trabaja para mí nunca será decepcionado el que cree en el Santo Rosario nos dice nuestra madre la Virgen María el que lo hace con verdadera devoción yo intercedo también de la mejor manera es que solo sepámoslo hacer porque es que a veces hablamos entre los dientes que nosotros mismos ni nos entendemos o estamos haciendo la oración y estamos pensando es en otras cosas que nada tienen que ver con Cristo Jesús y con nuestra madre la Virgen María hemos llegado ya al final de subele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis les voy a hacer algo sincero antes de despedir yo le pedí a nuestra madre la Virgen María en el trayecto en el camino que ella me ayudara e intercediera y según como usted sienta que le llegó el programa pues ella fue la que intercedió para que las palabras las colocara Cristo Jesús aquí en mi boca y pudiese decirle a todas y todos ustedes que amemos cada día más a Cristo Jesús que tengamos fe que la amemos a ella que ella va a interceder por nosotros y que tengamos fe que esta pandemia en cualquier momento se va a conseguir la solución y que tengamos fe que ella nos va a proteger nos va a cuidar y que Venezuela muy pronto va a ser súper bendecida estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén hoy le hice el programa dedicado a nuestra administradora nada más esta bella hermosa mujer que la tengo aquí a mi lado la Virgen María de Jerusalén en cualquiera a la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones la señora Zayda Cárdenas por aquí les habla René Silva certificado 33.819 estuvo Angie también gracias Angie por todo René Silva certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela muchas gracias y siempre todo lo que haga por Cristo Jesús para Cristo Jesús hágalo con amor con pasión con que la gente lo sienta que se transmita y Cristo Jesús le va a ayudar a que lo que usted quiera hacer de proyecto para él le salga de la mejor manera hoy le doy las gracias a mi mamá a la Virgen María de Jerusalén porque sé que ella me ayudó en el programa que yo le quise dedicar a ella y por consiguiente también pues su Hijo Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía y en el Sagrado Corazón de Jesús pues también me dieron ahí la manito para que todos ustedes que están escuchando Radio Natividad 101.7 FM pues también se animen y reciban la bendición de parte de ellos muchas gracias y recuerde continuar esperando más tarde el Santo Rosario y la Eucaristía a las 7 de la noche este viernes perdón es primer viernes devoción al Sagrado Corazón de Jesús animémonos a hablar mucho aquí vamos a estar con la Hora Santa pidiendo por todas y todos ustedes así que ánimo y mucha fe desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga Dios los bendiga